Bueno, solo quiero hacer un... Vengo llegando del trabajo y desde anoche puse a cocer elotes Y tengo antojo de elotes con hachiros Compré estos Son nuevos, supuestamente Mi elote está listo Mayonesa Limón Valentina Y hachiros Los molían a licuadora Así que los voy a preparar para... Para poder ponérselos a mi elote Si Antes de ponerme a cocinar y a limpiar y todo lo demás Más que nada cocino Para la cena Solo voy a preparar así Se me cayó poquita Miren Mayonesa Esto es para que se le pegue mejor el... La salsa Y tengo queso también aquí Aquí está No mucho, yo no soy de mucho mayor Si me gusta mucho lo menos Así está bien Así está bien Miren Que rico Ya vieron Y ahora Y ahora voy a ponerle... Yo le voy a poner limón Así Si poquito No mucho Luego le voy a poner queso de polvo Para que... Para que... No mucho también Porque le voy a poner más de esto Es que yo lo quiero con todo Me gusta con... Y entonces... Ya tiene ahí el queso Voy a agarrar una celulita Para limpiar mi mano Del queso Y... Tengo manzanita Me voy a servir poquito Me voy a servir poquito Así Para tomarlo Ustedes me dicen Miren Ok, lo vamos a embarar ahora con... Taran, taran Esta va a ser mi... Mi presena Ustedes me dicen Que tal Para que lo prueben en su casa Yo les voy a decir que tal Y ustedes Si gustan hacerlo Ahí me... Me anuncian que tal les quedo Ok Me quiero embarrar todo Bien, 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 bien Miren, miren Los chetos Le eché poquitos chetos A la licuadora Los molí Y quedaron bien, miren Bien rápido Así no está uno ahí Pacharrándolos con la mano Y todo eso Nada, nada ¿Ya vieron? Y ahora... Bueno, si les gusta mucho chile Le pueden poner valentina O así solamente Le voy a poner... Poquita No mucha Nomás a la probada Nomás a la probada Ok Yo les digo, eh Oh, ese es tan rico ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me quedó para dos Este aguanta dos más Está rico con... No, está picoso, está picoso, está bueno No ocupa tanto chile Está bueno Mmm Mmm esta rico esto esta rico mmmm se los recomiendo si bien rico que esta mmmm oh my god this is so good traía ganas de uno de estos de uff los veo en todas partes y no he podido hacerlo pero solo es de tomarse tiempo pero no hay que quedarnos con las ganas de comernos algo rico como esto mmmm bueno los dejo porque tengo que terminarme esto y ponerme a cocinar cuídense mucho nos vemos en el próximo video próximo video bye 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 bye